Conoceme tú Conoceme tú Tratando siempre de encontrar el amor Tratando siempre de sentir su calor Y una mañana algo curioso pasó Mi corazón de pronto fuerte latió Era tu perro, tal vez tus ojos lo que me enamoró Conoceme, enséñame tú Que quiero aprender tu manera de amar Conoceme, será siempre tú Mi vida, mi alma, mi amor y mi paz Dame tus manos, dame tus besos, dame tu risa Dame tus manos, dame tus besos, dame tu risa Te conquistaré, siempre te amaré Ya verás, me querrás, tú también a mí Felices siempre tú y yo Conoceme, conoceme, enséñame tú Que quiero aprender tu manera de amar Conoceme, será siempre tú Mi vida, mi alma, mi amor y mi paz Conoceme, será siempre tú Conoceme, enséñame tú Conoceme, enséñame tú Que quiero aprender tu manera de amar Conoceme, será siempre tú Mi vida, mi alma, mi amor y mi paz Dame tus manos, dame tus besos, dame tu risa Dame tus manos, dame tus besos, dame tu risa Te conquistaré, siempre te amaré Ya verás, me querrás, tú también a mí Felices siempre tú y yo Conoceme, enséñame tú Que quiero aprender tu manera de amar Conoceme, será siempre tú Mi vida, mi alma, mi amor y mi paz Conoceme, enséñame tú Que quiero aprender tu manera de amar Conoceme, será siempre tú Mi vida, mi alma, mi amor y mi paz Mi vida, mi alma, mi alma, mi amor y mi paz